Muy buenos días. Siendo las 8 horas del lunes 24 de octubre del 2022, se da por iniciada la sesión ordinaria número 28 del corriente año 2022. En primer lugar, se procederá a la lectura del acta 31 de la sesión ordinaria número 27. Acta 031 del 2022. En la ciudad de Leandro Anarén, provincia de Misiones, República Argentina, los 17 días del mes de octubre del 2022, a las 8 horas, se reúnen los miembros del Honorable Consejo de Identidad de la Ciudad, presidido por el presidente don Pineda Rubén Ramón, con la presencia de sus pares, don Ángel San Ricardo Leandro, don Rivero Luciano Javier, don Rusac Eduardo, don Cebel y Mario Matías, y encontrándose ausente con aviso a los concejales don Ignacio Aguilar y Ismabel y don Benner Roni Alexis. El presidente concejal don Pineda Rubén Ramón, decreta la sesión ordinaria 027 de 2022. Se da lectura del acta 030 de 2022 de la sesión ordinaria 026 de 2022, la que es aprobada por unanimidad de los señores concejales presentes en la sesión. Haciendo los asuntos de entrada. El expediente 385-2022 nota del responsable del Grupo de Trabajo de la Capilla de San Juan Pablo II, solicitando el uso del espacio público calle con motivo de la fiesta patronal de dicha capilla. Se da lectura por secretaría del concejal Luzac, solicitando el tramito y aprobación sobre tabla. Moción que es aprobada por unanimidad de los presentes y sobre tabla. El expediente 386-2022 nota el director de Eferna Auténtica 101.5, solicitando uso del espacio público de la Plaza Bicentenario, para realizar un agasajos a las madres. Se da lectura por secretaría del concejal Luzac, solicitando el tramito y aprobación sobre tabla. Moción que es aprobada por unanimidad de los presentes y sobre tabla. El expediente 390-2022, proyecto de lanza del Departamento de Uruguay Municipal, referente al cuadro tarifario para la venta de estampos comerciales, publicidad y entrada del periodo de la fiesta de Navidad, edición 2022. Se da lectura por secretaría y se decide por unanimidad de los presentes, pasar a la Comisión de Hacienda, presupuesto, legislación y a la de obras públicas. Leyente 391-2022, proyecto de comunicación del Bloque Renador Ciudad Emprendedora, referente al control de la inspección que realizan las distintas empresas a prestarle el servicio de remises. Se da lectura por secretaría, el concejal Sebeli, fundamenta la presentación, se hace presente a la sala de secciones integrantes de la empresa a prestarle el servicio de remises, quienes dialogan con los concejales. Luego de escuchar el mismo, el concejal Sebeli, solicitando el tramito y aprobación sobre tabla, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes y sobre tabla. Leyente 391-2022, proyecto de comunicación del Bloque Renador Ciudad Emprendedora, referente a la instalación de luminaria en la cancha de fútbol. Se da lectura por secretaría, se hace presente al integrante del equipo de fútbol gladiadores y dialoga con los concejales. El concejal Sebeli fundamenta la presentación y se decide por unanimidad de los presentes pasar a la Comisión de Obras Públicas. Leyente 393-2022, proyecto de ordenanza del Bloque Renador Ciudad Emprendedora, referente a la instalación de carteles y inspección de calles con sus respectivos nombres y sentido de circulación en el barrio Virgen de Rosario. Se da lectura por secretaría, el concejal Sebeli fundamenta la presentación y se decide por unanimidad de los presentes pasar a la Comisión de Obras Públicas. Leyente 394-2022, proyecto de declaración del Bloque Renador Ciudad Emprendedora, referente a la imposición del nombre de la sala de quirófano en el hospital Sebeli, doctor Juan Fernando Alegre. Se da lectura por secretaría, el concejal Sebeli fundamenta la presentación presentando la moción de aprobar sobre tabla, moción que aprobó por unanimidad de los presentes y sobre tabla. Leyente 397-2022, proyecto de comunicación de los concejales Andersen y Mertner, referente a la recolección de residuos en ingresos a la colonia del chatón. Se da lectura por secretaría, el concejal André fundamenta la presentación presentando la moción de aprobar sobre tabla, moción que aprobó por unanimidad de los presentes y sobre tabla. Leyente 398-2022, notada del Departamento de Municipal, elevando la ejecución presupuestaria del 31 de agosto del 2022. Se da lectura por secretaría y se decide por unanimidad de los presentes pasar a la comisión de asilo a presupuesto y legislación. Leyente 399-2022, proyecto de ordenanza del Departamento de Municipal, referente al convenio con la empresa Misiones de Sociedad Análima, el cual se ha hecho por secretaría, se hace presente en sala de sesiones, secretario de finanzas. Lo que ya lo mismo se decide por unanimidad de los presentes pasar a la comisión de hacienda, presupuesto y legislación. Pasándose a la recolección de homenagas. El concejal Sebeli hace referencia el 7 de octubre, día de la erradicación de la pobreza. El 17 de octubre del año 1991 se produce la primera transmisión de la misión argentina en Canal 7. El concejal Andrés se hace referencia el 7 de octubre del año 1945, día del altar periódico. Son dictámenes de comisión del dictamen 083-2021, la Comisión de Obras Públicas del expediente 378-2022, proyecto de ordenanza del ordenador ciudad emprendedora, referente a la implementación de afiches adhesivos e informativos en la parada de transporte urbano de pasajeros. Cuesta conchernación lo he determinado por la comisión, que aprobó por un en y menos presente el proyecto presentado. Dictamen 051-2021, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación del expediente 381-2022, proyecto de ordenanza del Departamento Municipal, refería al cálculo del recurso y presupuesto de gasto del año 2023. Cuesta conchernación lo he determinado por la comisión, que aprobó por un en y menos presente el proyecto de informe al Departamento de Actuario Municipal. Dictamen 052-2021, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación del expediente 3-22-2022, proyecto de ordenanza presentado a los concejales Andrés en Inverno, referente al carnet para discapacitados para uso del transporte urbano. Cuesta conchernación lo he determinado por la comisión, que aprobó por un en y menos presente el proyecto presentado. Sin otro punto total, y siendo las 9 horas y 15 minutos, se da por levantar la sesión y la fecha y lugar señalado en el encabezamiento. Por la aprobación de la misma, voto afirmativo queda aprobado en forma unánime. Pasamos a Asuntos Entrados, punto 1. Pediente 405-2021, nota al presidente del Centro Cultural German-Argentino, solicitando uso del espacio público en la calle con motivo de realizar el tradicional desfile previa a la inauguración de la fiesta provincial de la cerveza. Leando en Alem, octubre del 2022, al señor presidente del Concejal Durante, el señor Rubén Pineda. Le dirigimos a usted que el intermedio a lo demás concejales a fin de solicitar tenga bien permitir el corte de la Avenida Belgrano el día viernes 11 de noviembre del corriente año a partir de las 18 y 30 horas para realizar el tradicional desfile previo al inicio del acto de inauguración de la fiesta provincial de la cerveza. También solicitamos, en caso de ser necesario, se autoriza el paso por las calles principales de la ciudad para realizar una caravana alegórica a la fiesta para el día sábado 12 de noviembre a las 20 horas. Vemos conveniente que se puedan facultar los medios necesarios para la seguridad de quienes participan en el desfile y la caravana como de quienes transitan por distintas calles de nuestra ciudad. Si nuestros particulares esperan una respuesta favorable, lo saludamos a ustedes muy atentamente y firma la presente elevación Carlos Víctor Konieski, presidente del Centro Custral Germano Argentino. Solicita la palabra y puede hacer uso de la misma el concejal Ruzac. Gracias, señor presidente. Así como dice la nota y expresa la nota de los tratamientos sobre tabla sobre el tema y su aprobación. Muy bien. ¿Hay una moción de tratamiento sobre tabla por la aprobación de la misma? ¿Voto afirmativo? Queda aprobado el tratamiento sobre tabla por la aprobación del uso del espacio público. ¿Voto afirmativo? Queda aprobado en forma unánime. Entonces, asuntos de entrada 2.2. Sediente 406-2022, proyecto de ordenanza del bloque renovador de Ciudad Emprendedora referente a la reglamentación para el servicio de revistas. Leando en la ley Misiones, octubre de 2021, soy el presidente del Consejo Liberante y leando en la ley, señor Rubén Ramón Pineda. Demorado dirigirme a usted y por intermedio a los demás miembros de su honorario de cuerpo, al efecto de elevar el siguiente proyecto de ordenanza referido a la modificación de la ordenanza número dieciséis, número diez, ante ordenanza veinticuatro barra noventa y ocho, reglamentación para el servicio público de revistas para el municipio de Leandro en la ley. Nuestro particular, nos pedimos a usted muy atentamente, firma la presente elevación, el concejal, se ve. El proyecto de ordenanza dice en su artículo primero modificar la ordenanza número dieciséis, número diez, ante ordenanza número veinticuatro barra noventa y ocho, reglamentación del servicio público de revistas para el municipio de Leandro en la ley. Artículo número dos, se agregan los siguientes incisos, el G, H, I, I, J, el artículo número siete, de la ordenanza número dieciséis, número diez, ante ordenanza número veinticuatro barra noventa y ocho, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo número siete, los locales deberán reunir los siguientes requisitos, G, libro de registro de actividades diarias, H, libro de queja y sugerencia, I, libro de vehículos fuera de servicio, J, libro de inspecciones. Artículo número tres, agregan el artículo número siete, bis, de la ordenanza número dieciséis, número diez, ando, reglanza veinticuatro barra noventa y ocho, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo siete, bis, uno, el libro de registro de actividades diarias, deberá ser visado diariamente por el responsable de la agencia, y será integrante los siguientes datos. No miran las unidades a afectar el servicio durante el día de la fecha, E, nombre el operador de la central de comunicaciones, según los turnos asignados por la agencia, con rubrica al inicio y el cierre de las actividades. C, pedido de servicio con hora, número de móvil afectado, lugar de salida, destino, nombre del conductor, hora de regreso. Dos, el libro de queja y sugerencia deberá encontrarse a disposición del usuario en la oficina de la agencia, colocándose en cartelería visible que indique la existencia del mismo y la posibilidad de uso. Las hojas deberán estar rubricadas y correlativamente por un mejor orden y control. Todas las quejas volcadas en el usuario del libro deberán ser debidamente atendidas y contestadas por la nota. Tres, el libro de registro en los vehículos que se encuentran fuera del servicio deberá detallar fecha y causa de salida del servicio y, si se encuentra en el taller, deberá sentar el domicilio del mismo. Cuatro, el libro de inspecciones deberá ser foliado y rubricado por la autoridad municipal y deberá dejar constancia de A, tipo de anomalía observada, B, nombre y apellido de interviniente, C, número de legajo, D, lugar y fecha. Artículo número cuatro, agréguese lo siguiente, artículo número ocho, la ordenanza número dieciséis, número diez, ante ordenanza veinticuatro, barra noventa y ocho, el que queda reactado de la siguiente manera. Artículo número ocho, la plancha de estacionamiento deberá contar con señalamiento de maniobra de entrada y salida e iluminación adecuada de forma en que asegure la visibilidad de toda la superficie de estacionamiento. Asimismo, corresponderá poseer una alarma sonora y visual de salidas del vehículo. Artículo número cinco, agréguese el inciso número quince y dieciséis, artículo número nueve, la ordenanza número dieciséis, número diez, ante ordenanza número veinticuatro, barra noventa y ocho, y que queda reactado de la siguiente manera. Artículo número nueve, inciso quince, cada vehículo en servicio deberá tener en un lugar visible, dentro de su interior, un cartel donde figure, A, nombre de la empresa, B, número del móvil, número de habilitación, C, nombre, apellido y foto de color cinco por cinco de chofer afectado a la unidad habilitada, D, tipo de vehículos características, E, número de teléfono de la empresa permisionaria, F, vigencia de habilitación. Inciso número dieciséis, el vehículo se identificará con cartel tipo franja autoadhesiva a lo largo de la parte superior del parabrisa delantero con el nombre de la agencia a la cual pertenece mi número de licencia. Artículo número seis, agréguese el inciso siete y ocho, artículo número diez, la ordenanza número dieciséis, ante el número, perdón, número diez, ante la ordenanza número veinticuatro, barra noventa y ocho, que queda reactado de la siguiente manera. Artículo número diez, los requisitos para ser conductor de remiso siete, no tener antecedentes penales relacionados con delitos contra la vía y delitos ocurridos con motivo en la circulación de automotores, delitos ocurridos contra la libertad, contra la integridad sexual de las personas o aquella clase de delitos que a criterio de la autoridad concedente tengan, hagan presumir la inconveniencia de otorgar licencia para la habilitación del conductor. Ocho, agregar anualmente mediante la presentación del certificado policial, buena conducta y carencia de antecedentes penales. Artículo número siete, agregar artículo número diez bis de la ordenanza número once, número diez, ante la ordenanza veinticuatro, barra noventa y ocho, que habrá estado de la siguiente manera. Artículo número diez bis, crea ser un registro único municipal de agencia de remiso y licencia de vehículos y conductores habilitados en el municipio de Leal, de Leal, cuya confección, actualización y controles dará cargo del área de habilitación y detección de tránsito y seguridad municipal, conforme al artículo número diez, la presenta ordenanza. La empresa o agencia de servicio público de revisión y habilidad en el precedente registro deberá exhibir la Administración o sala de espera en su carácter visible, el nombre de la razón social y del titular de la agencia y el número de inscripción en el registro único de agencia de remises. Artículo número ocho, agreguese el inciso seis, siete y ocho, el artículo número once, la ordenanza número uno, número dieciséis, número diez, acto ordenanza número veinticuatro, barra noventa y ocho, que habrá estado de la siguiente manera. Artículo número once, los conductores le queda tremendamente prohibido. Seis, transportar bultos excesivamente grandes que no ingresen en el baúl, animales de cualquier especie, en excepción a aquellos perros guías que acompañan a las personas no videntes, o cual otro objeto por su tamaño o conformación puede ocasionar deterioro en el vehículo. Siete, efectuar recorrido fuera de la zona urbanizada sin previo aviso en la empresa. Ocho, incorporar pasajeros en la vía pública sin conformidad del usuario que esté haciendo uso del servicio. Artículo número nueve, de forma, firma el presente proyecto, el concejal Sebeli María Matías. Concejal Sebeli, ¿quiere aportar algo más? Muchas gracias, señor presidente. Este producto de ordenanza, de modificación de ordenanza, es una ordenanza que está vigente, que es la de la reglamentación del servicio de remises para el municipio de ALEP. Nosotros veníamos trabajando con las empresas y también con algunos usuarios que nos habían planteado algunas situaciones y realidades con respecto a este tema que nos parece que hay que reglamentar. Esta ordenanza viene del año 98, se estuvo trabajando el año 96, el año 98, con nuestro reglamentor. Obviamente que los tiempos se han cambiado, la ciudad ha cambiado y los requerimientos también, por lo cual nosotros pretendemos hacer una actualización de esto para dar de mayor seguridad al usuario. En este caso, una de las cosas principales que queremos trabajar es la de poner en cada vehículo un cartel donde indique quién es el que le está llevando a la persona, quién es el que produce con su habilitación correspondiente, que es una de las principales publicaciones que proponemos, pero también algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de un libro de actividad diaria, un libro de quejas y sugerencias, el libro de vehículos fuera de servicio, un libro de inspecciones, ya que vemos que la cuestión de los controles hacia las empresas y hacia los vehículos en el que hace un servicio tan importante, tan requerido por la comunidad es importante. También algunas cuestiones que tienen que ver con quiénes pueden ser los conductores ante necesidad de tener una cuestión laboral rápida e interesante y que hoy emplea a muchas personas, pero vemos que también es una cuestión de seguridad hacia los usuarios, no pueden haber personas con antecedentes penales o por lo menos que no tengan un certificado policial de aquella cuestión de que han terminado porque llevan pasajeros y no sabemos qué es lo que puede pasar. Vuelvo a citar que hace un par de semanas hubo un caso de una persona que fue secuestrada supuestamente por un premiso aquí en la ciudad de Alén que fue toda una cuestión de confusión hacia una rescataria del servicio y gracias a las cámaras y al GPS que tenía la empresa pudo mostrar que no era un móvil de la empresa que había sido la que le tomó al pasajero pero es que esta persona había tomado la frecuencia radial que es algo sencillo de hacer para la comunicación y su comando. Así que bueno para que los restos de los concejales tengan consideración en esta cuestión que la organización lo estudien hagan sus aportes empecemos el debate y posteriormente se apruebe el presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Proyecto que queda en la Comisión de Hacienda. Asuntos de entrada punto tres. Expediente 407 de 2022 proyecto de ordenanza de la Comisión de Hacienda en referente a la imposición de nombre de la sala de sesión de la orden del Consejo Liberante. Leandro Léa de Misiones octubre del 2022 al presidente de la orden del Consejo Liberante de Leandro Léa de Leandro Léa el señor Rubén Ramón Pineda. Morado de Gino usted con intermedio además miembros de la orden de la orden por el efecto de la orden siguiente proyecto de ordenanza referido a la designación de nombre de Carlos Dacher a la sala de la orden del Consejo Liberante de la ciudad de Leandro Léa de Leandro Léa. Por particular nos pedimos a ustedes el nombre de Carlos Dacher a la sala de sesión de la orden del Consejo Liberante de la ciudad de Leandro Léa de Leandro Léa. Artículo 2 autorizará colocar una placa simbólica en la entrada del residuo de las sesiones de la orden del Consejo Liberante con el siguiente texto sala de sesiones Carlos Dacher. Artículo 3 nos autoriza a realizar los gastos que le manden las sesiones al artículo número 2 de la presente artículo número 4 de forma en el presente proyecto el concejal Sebeli. Concejal Sebeli. Gracias señor presidente. Bueno, este proyecto también tiene la intención en base al artículo 68 de la carta orgánica que apunta al Consejo Liberante a la impulsión de nombres a sitios públicos. El día 30 de octubre tenemos aquí en la ciudad de Leandro que se festeja el día del concejal Leandrino que es el cumpleaños del consejo va a cumplir 72 años el día 30 de octubre este honorable cuerpo. La lástima que los homenajes hay que darlo post mortem a las personas que han pasado por aquí creo que es una cuestión importante para destacar la del vecino Carlos Dacher que fue el primer presidente del Consejo Liberante post democracia cuando empieza la democracia el inicio de la democracia en el 83 me parece un vecino que ha sido destacable en su trabajo y en su labor política con lo cual nosotros creemos importante la verdad a este recinto hay un sector que tiene nombre si no me equivoco ya el señor presidente que es el señor del presidente el señor de los presidentes como se llaman las placas no, ese es un ala no tiene simplemente ahí están todas las conformaciones desde que está pero no tiene nombre pensé que tenía nombre pero con más razón es para considerarlo hacer este homenaje al señor Carlos Dacher que es un vecino del Pacado del Sistil primer presidente del Consejo de la Democracia el 83 ha militado en el partido de la Unión Cívica Radical pero nos parece importante denotar la honrabilidad la autoridad la franquecia respecto del trabajo y la libertad que ha tenido el señor Carlos Dacher con la comunidad así que la respuesta de parte mía y espero que el resto nos hagan los compañeros para el día 30 de octubre tenerlo que es un gran domingo el presidente pero sería importante que cuando hagamos los festejos por los 72 años tengamos en la sala legislativa que se ha nombrado por nombre del presidente expresidente de este consejo de la democracia muchas gracias concejal Anderson solicita la palabra va a hacer uso de la misma gracias señor presidente coincido coincido con con lo dicho por por el concejal Sebeli parece que es un noble reconocimiento a una persona que más allá de su actividad política que siempre ha sido una actividad leal fiel honesta ha sido un buen vecino una persona preocupada y ocupada por la ciudad de Leandro Noalem por eso también quería acompañar las palabras del concejal preopinante y desde ya manifestar el acompañamiento para la aprobación Muy bien Proyecto que queda en la comisión de asuntos sociales para su tratamiento y posterior aprobación Asuntos entrados punto 4 Pediente 408 2022 Proyecto de comunicación del bloque de la ciudad de Emprendeo la referente de la solicitud de vecinos que habitan acercaría el corralón de maestranza municipal Creo que se encuentran presentes unos cuantos de los vecinos Un par de ellos que quiera acercarse Leemos la nota del proyecto y después dialogamos Adelante Adelante Por favor Buen día Bienvenido Buen día Buen día Bienvenido Acercan una silla más Leemos la nota y Comenciendo por favor Leano La emisión es de octubre del 2022 El señor presidente del consejo de la ciudad del señor Romel Ramón Pineda Como la origina usted y con su intermedio la más miembros del señor del cuerpo al efecto global el siguiente proyecto de comunicación referido a un pedido de oficina de la ciudad de Leandro Analem Después de ser junta al presente proyecto material fotográfico copias de notas presentadas al departamento municipal y a denomar al consejo liberante copia de firma de vecino y copia de nota del señor Chezani Fernando Darío En particular nos pedimos que muy atentamente firma la presente elevación el concejal Severi Mario Matías El proyecto El proyecto El proyecto de comunicación dice Artículo primero Solicitar al departamento municipal que intervenga mediante la sembrería de obra y servicios públicos factibilidad técnica y operativa realizar los siguientes trabajos El primer término limpieza tratamiento y erradicación definitiva del mini basural a cielo abierto y toda la maestranza municipal de la ciudad de Leandro Analem Dos Prohibición de tirar basura y acumulación de chatarra en el corralón de maestranza municipal Artículo número Dos De forma Y para el presente proyecto el concejal Severi Mario Matías Concejal Severi ¿Quiere aportar algo más? Muchas gracias señor presidente Bueno, antes de pasar a escuchar a los vecinos que me parece que son los protagonistas de esta cuestión los trae al concepto de antes no una cuestión muy grata tienen ya siendo varios reclamos acá nos tenemos una carpeta un poquito grandecita unas hojas de manera fotográfica notas que han sido presentadas al ejecutivo notas que han sido presentadas al consejo en 2019 en fines de 2019 y presidente también yo voy a hacer un reclamo público nosotros desde el bloque de estudiar emprendedora hemos presentado un expediente el expediente 320-22 al consejo de antes ya esta problemática la cual no fue tratada en sesión bueno hoy logramos que ingrese a lo que es un problema que tienen los vecinos que están blindantes al corralor municipal que tienen un mini basural a cielo abierto todo lo que eso tiene en cuanto al impacto ambiental en cuanto a la cuestión de su salud y la cuestión de una calidad de vida que tenemos que tener costar un lugar céntrico hoy tocó ser también vecino hace muchos años de ellos porque también viví en esa zona en el tiempo y sé lo que sé de lo que hablan y sé del problema que es tenemos que tomar decisiones el presidente y el ejecutivo tienen que tomar decisiones cuanto a prohibir que se tire basura en este lugar hay que ver si hacen una guardia eventual para salir a recoger la basura en los vecinos pero no que los vecinos puedan ir a tirar basura en cualquier momento porque no tuvieron tiempo de sacarla porque es un problema que afecta a los vecinos afecta la calidad de vida de los vecinos y ellos vienen reclamando desde hace 3 años 3 años que vienen reclamando pero yo me vine hace muchísimos años lo cual me parece importante señor presidente poder escucharlos a él pero también que se haga la limpieza definitiva y la erradicación de ese mini basural que está en nuestra Francia en el momento cuando presentamos la comunicación la respuesta que yo tuve fue la que no podíamos ordenarle eso al ejecutivo cosa que me parece que si podemos ordenarlo para eso estamos estamos para el control de la gestión estamos para ayudar estamos para marcar cuestiones no es una cuestión de la crítica es simplemente cómo podemos hacer para aportar colaborar y darle mejor calidad a los vecinos para eso estamos para eso la gente nos eligió para eso estamos aquí en las sesiones diariamente para presentar proyectos y sobre todo con un tema tan delicado como lo que es la cuestión de la limpieza la calidad de la vida y lo que es la cuestión del impacto de la ambientación así que me gustaría escuchar a los vecinos y también darle la palabra a ellos señor presidente que nos cuenten también en su regreso más de 25 vecinos los que han firmado en su momento una nota que le dan en septiembre del 2019 el consejo también vino una nosotros presentamos otra comunicación y eventualmente señor presidente después de escucharlo pedir el tratamiento sobre tablas y la aprobación de esta comunicación para que sea elevada al ejecutivo porque esto no es una cuestión que puede esperar mucho tiempo esto hay que tomar acción cuando solamente señor presidente muchas gracias muy bien los escuchamos cerca del micrófono por favor entonces todos escuchan lo mismo muchísimas gracias por el espacio por escucharnos la verdad que es un problema que lo venimos sufriendo hace muchísimo tiempo y hay básicamente el problema en la erradicación de la la máscara municipal en el cercanías del centro digamos y frente de nuestra casa o sea nosotros convivimos con basura con acumulación de neumáticos de chatarras de baños químicos de limpieza de máquinas de hoy día por ejemplo cuando salíamos de las casas de nuestra casa vemos la calle totalmente embarrada y llena de polvo o sea la verdad que me gustaría invitarlos a que vayan o que vayan a compartir con nosotros en algún momento todo lo que nos pasa como frentistas de la maestranza la verdad que me habrán escuchado hablar de que estando en una ciudad que se hace tanto que está muy linda realmente en muchos aspectos tener esto a dos cuadras del centro de la avenida principal nos parece casi irrisorio y también me parece una falta de respeto hacia nosotros como personas yo escucho por ejemplo cuando se habla de manejo de basura para el tema del dengue de enfermedades de contagios por vectores como mosquitos y eso y la verdad que cuando escucho esas campañas me río porque yo sé lo que tenemos enfrente y hoy día por ejemplo hay una acumulación de neumáticos ahí que es el nido de los nidos está lleno de mosquitos más o sea nos pasa y creo que a todos los vecinos nos pasa lo mismo que hacemos un asado o hacemos una chuleta hablando en términos de cocina y tenemos que cerrar todas las puertas porque se nos viene se nos viene de mosca porque o sea hay proliferación del insecto y bueno eso es un punto o sea lo que es la parte sucia digamos y después tenemos la otra parte que también es contaminación que es contaminación sonora contaminación ambiental peligro de máquinas o sea hiciéramos y tenemos esperanza que bueno en algún momento la maestranza se va a mover de ahí pero la verdad que tenemos que como decía el concejal Sebeli o sea tomar carta en el asunto yo creo que el municipio tiene los instrumentos como para corregir esta anomalía y me gustaría que seamos escuchados no solo porque por lo que estamos acá pero a todos nos pasa o sea hoy día las enfermedades viajan mucho más rápido de lo que estamos mucho más lejos de lo que estamos frenteando el municipio y nosotros tenemos eso ahí la verdad que si hoy ustedes pasan y ven el panorama es deprimente o sea y se tira basura los fines de semana no existe control de nada o sea se puede se puede deshacer un un muerto ahí nadie controla nada porque es un descontrol y terminamos enfrentándonos vecinos contra vecinos porque también nos pasó tener que decirle che dejá de tirar basura acá pues nos queda toda la basura en más hasta las carnicerías van a dar desechos los fines de semana ustedes imagínense lo que es a la vuelta acá Freddy tiene el frente de su hall a la maestranza o sea en realidad al basurero de la maestranza entonces imagínense lo que es tomar un mate a la mañana con su señora con ese panorama es lo más tétrico que existe entonces por eso pedimos que se vea a la problemática de la maestranza con algo dramático de nuestro pueblo y que y que tomemos cartas en el asunto o sea nos ofrecemos a ayudar pero a tratar de corregir eso no sé si alguno a mí si nos quiere ayudar los retributos que también tengo que ser una sugerencia o lo que yo veo porque los terciarizados los camiones el volquete el noche el chelolet el 11-14 vienen descargan la basura o los gajos en el frente por la salida en el patio de la maestranza después del tercer cuarto día vuelven a cargar con la máquina a los camiones grandes los balancines y recién llevan la basura a otro lado yo digo si está terciarizado porque esos camiones ya directamente nos llevan la basura donde tienen que ir porque tienen que venir a descargar hoy inclusive a la mañana saqué tengo la foto acá de un volquete de la municipalidad descargando en el patio ahí en la basura de la basura de vuelta entonces para qué piden volquete si van a tirar de vuelta la basura ahí otra cosa porque no hay un horario sería un horario de la maestranza de día hasta cierta hora pueden entrar como dijo Fernando a tener un control a descargar la basura pero las 24 horas casi se puede decir que vienen autos particulares camionetas todo yo lo tengo todo registrado y tiran la basura el fin de semana pasado que era largo recién el martes alzaron la basura que se imaginan lo que era viernes sábado domingo lunes martes cinco días la basura tirada de intemperie después de una lluvia dolores continuamente nosotros lo tenemos tanto el señor Sabañovsky Fernando nosotros todos los vecinos Omar los vecinos que estamos ahí en las cuadras no hay un control para eso eso es mi queja Julio bueno muchas gracias buen día sumar un poquito más de lo que se dijo y aportar la necesidad inmediata de que se proceda con una solución se viene reiterando ya como se mencionó hace muchos años se viene viviendo creo que esto es algo reiterativo y por ahí quiero traer un poquito la referencia cuando la lense empezó a solicitar que las empresas las ciudades se radiquen que salgan del medio lógico digamos urbano lo han hecho lo han hecho y ya hace muchísimos años yo creo que es una gran empresa el servicio que tiene en Ronaldén que es el corralón que está hoy enfrente de nuestras viviendas está causando tanto impacto desagrado en todos los vecinos se tiene que proceder de inmediato en el traslado se menciona en el proyecto como una problemática que es crítica tremendamente el residuo que hay y todo lo que genera y lo que impacta en esa acumulación descontrolada más allá de estos aspectos que también menciona Freddy la eficiencia en el trabajo de hacer traslados y utilizarlo como depósito que no tiene ningún sentido lógicamente yo creo que hay que pensar en la solución definitiva que por ahí se está hablando uno escucha y que se rumorea que maestranza está saliendo pero tenemos que definir y saber como vecinos cuándo va a ser cuándo porque hace muchísimos años la nota que se está presentando que se hace por lo menos que hacemos referencia es del 2019 y hay una serie de ítems que habíamos mencionado entre ellos estaba la parte de mejorar el alumbrado o sea también hay espacios ahí que son oscuros son utilizados para algunas prácticas de reuniones nocturnas que no favorecen también al entorno genera inseguridad hemos pedido la iluminación digamos de los sectores también limpieza los árboles que también el frente de Fernando sí se ha cortado se ha controlado lo que estamos reclamando es acción inmediata creo que no estamos buscando por ahí si el ejecutivo el legislativo o sea necesitamos que se proceda que se ejecute lo que los vecinos necesitamos y que ese espacio quede como algo de agrado para la ciudad y no un basurero está en el corazón del centro prácticamente así que bueno eso no más ¿alguna consulta? ¿algún aporte? ¿concejal Anderson después ¿concejal Cedeli? sí simple y conciso recuerdo la otra vez que vinieron al consejo también se había hecho el reclamo y por el tema de los sural principalmente el tema de los animales muertos y bueno coincido también con lo que dice ese año que acá no interesa de dónde viene la solución sino que se soluciona y se soluciona en forma urgente porque además en verano con estos calores y el sol es peor todavía la cuestión así que bueno desde ya el acompañamiento señor Cedeli señor presidente solamente agregar un par de cuestiones escuchándole a los vecinos hay un par de planteos que me parece que se pueden hacer como sugerencias si bien la comunicación tiene que ver con la cuestión de limpieza y el tratamiento y la erradicación definitiva minibasural una cuestión que tiene que ver con el orden que el ejecutivo podría hacer personal existe recién lo escuchaba durante el fin de semana largo no hubo recolección de residuos algo que parece que se puede sugerir y es una decisión que lo toma el intendente con su secretario pero sugerirlo ya que tenemos la oportunidad de hablar acá y creemos de si somos los representantes de los ciudadanos agreguen las extras y le dan para las extras y le dan una guardia permanente no sea lo imposible nosotros estamos tratando el presupuesto 2023 tiene un plazo fisco de 100 millones que no se toque hay plata hay dinero que se utilice para resolver problemas de los vecinos pero no le resulta solamente el vecino está alindante a la cuestión también tiene que ver con la recolección de residuos de la ciudad sin recolección de residuos es complicado además la otra cuestión es lo que decía el tema del orden que hay un control de lo que se estira ¿qué es lo que están viviendo? no llegan como ser muertos y nadie se da cuenta es un tema complejo y está abierto a las 24 horas simplemente agregar eso a lo que dicen los vecinos y bueno también que seamos acá hay también gente que se dedica a contribuir de gran manera al municipio son grandes contribuyentes a empresas que dan trabajo y ser utilizando todos los recursos que tenemos y ser más eficientes en la salud entonces es lo que tenemos que trabajar y ver desde el consejo cómo aportar también con sugerencias y con ideas para que la ciudad sea más limpia y sobre todo porque los vecinos tengan un mayor orden y puedan tener calidad de vida solamente de sus empresas concejal de asilo coincido totalmente con los vecinos también son todas las veces que vinieron a plantear esta problemática que es una realidad sabemos también que se maneja la información de que se va a trasladar a otro lugar toda la parte de ese sector de más tranza se va a trasladar a otro lugar también pienso que nosotros desde el lugar que estamos creo que tenemos que apoyar tratar de que salga lo antes posible lo que están planteando la parte de la municipalidad el traslado de ese lugar es una problemática terrible terrible así como usted dice que tiene fotos a mí también ya me pasan fotos y es terrible lo que está sucediendo así que apoyo esto y también pido para que se eleve se trate sobre tabla esto y se eleve la comunicación de forma inmediata concejal Rivero buenos días buenos días señor presidente trabajo en un taller cercano de maestranza y veo la problemática a diario más cuando llueve cuando llueve es una cosa increíble ese lugar no entonces apoyar parte de ciudad emprendedora también y tratar de solucionar lo más gente posible estos días estuvimos ahí en maestranza también en una unión chica y era insoportable adentro el olor que había me imagino cuando sale por afuera que está más cerca de usted de la basura así que apoyar en esto y ver la forma más rápida en conjunto con el señor Sebeli para para llevar la problemática al escrutivo y estar cerca de lo que es solamente eso muchas gracias hay una moción de tratamiento sobre tabla por la aprobación de la misma queda aprobado en forma unánime el tratamiento sobre tabla por la aprobación del proyecto de comunicación voto afirmativo queda aprobado en forma unánime también solicitar al departamento ejecutivo municipal que donde cartas en el asunto así que gracias por la visita se va a estar elevando asuntos de entrado punto 5 pendiente 409 2022 proyecto de declaración de beneplácito local revorso de emprendedora referente a la distinción de la profesional destacada 2022 licenciada en psicología valer la norma del banco buenos días gracias por la visita lea don a la ley de emisiones octubre del 2022 al señor presidente del consejo general señor rubén ramón pineda origino a usted y por intermedio de la más miembro de su honor de cuerpo el efecto elevado del proyecto de declaración de beneplácito de licenciado en psicología en honor al valle varela por haber sido elegida la comisión directiva del colegio profesional de psicólogos de la provincia de misiones por su acentuada labor y de sectoria en particular nos pedimos que muy atentamente firma la presente elevación el concejal sebeli mario matías en su artículo primero el proyecto de beneplácito expresa expresar el beneplácito y el reconocimiento de este consejo con licenciado en psicología en norma del valle varela profesional elegida y destacada por la comisión directiva del colegio profesional de psicólogos de la provincia de misiones con la distinción de profesional destacada 2022 por sustentada labor y detectoria profesional lo segundo implica la presente declaración que implica obligatoriedad de efectuar erogación por parte de la administración municipal artículo número 3 de forma el presidente del proyecto el concejal sebeli concejal sebeli quiere hacer algún aporte si bueno es una un honor tenerla la licenciada Morela en el distinto yo premiada con la distribución del colegio profesional de psicología de la provincia de misiones que no es poco me parece que es importante destacar a todas aquellas personas que nos representan a nivel provincial misiones tiene un evento que se hace tradicionalmente los días 28 de octubre es sacar de cada colegio profesional un profesional en este caso el colegio de psicólogos de la provincia destaca Norma de Marela una persona de Lentes en Victoria psicóloga creo que la primer psicóloga de la ciudad de Marela imagínense la primer psicóloga de la ciudad de Marela cosa que no es menor así que me parece importante el consejo de antes hagamos un plástico y un reconocimiento a señor Marela escucharle un poquito de su trayectoria también y pedirle el acompañamiento a los pares visitarla por ser profesional destacada 2022 representando la ciudad de la Marela muchas gracias la escuchamos lo que más me gusta en la vida es hablar recuerdo en la escuela la palabra predominante era silencio y dije cuando sea grande voy a buscar un lugar donde pueda hablar así que estoy muy feliz en realidad estoy muy emocionada y sorprendida con la iniciativa de Matías porque este reconocimiento no lo esperaba y lo agradezco de corazón efectivamente como decía el concejal Sebeli yo fui la primera psicóloga de acá de Alem y recuerdo cuando me preguntaban qué hacía yo decía psicóloga muchos me decían sí que me quedó muy grabado porque era una profesión desconocida en esa época bueno comencé a trabajar en la escuela normal que me dio posibilidades de crecer en el ámbito de la juventud que tanto me gusta y también después entré en el SAMIC haciendo la parte clínica y muchísimos de los aspectos que fui recorriendo a lo largo de mi carrera lo pude volcar en escritos un poco hacer una difusión de lo que significa salud mental cuidado emociones o sea que todo en mi vida se fue formando como una trama muy linda como un tapiz de experiencia bueno llegó la hora de jubilarme un momento tan ansiado por todos que para mí no fue lo que soñaba fue sumamente aburrido estaba en mi casa bordaba hacía las plantitas tomaba mate iba a visitar amigas que tenían cada vez más achaques porque una forma de detenerse para los jubilados ir al médico y hablar de los estudios que se están haciendo se volvió bastante aburrido para mí en ese momento apareció concejal Cebeli que me dijo te necesito aquí en el hogar para hacerte cargo del hogar de adultos mayores y ahí volví a renacer gracias Matías esa te la debo porque fue un lugar de desafíos de utilizar los conocimientos de fortificar equipos de trabajo de poner toda esa energía que yo tenía en las plantitas ponerlas en seres humanos que es mi campo de trabajo bueno y ahora este año culmina con esta sorpresa de destacarme en el colegio la tengo bien clara me la dan por vieja son los méritos de los años pero son años muy bien vividos yo estoy muy feliz y el viernes cuando estén posadas con mi esposo recibiendo esta mención los voy a tener a todos ustedes presentes porque siempre apoyan mis locuras creativas muchas gracias muchas gracias consejal la silva felicitaciones realmente no sabía de esto para mí fue una noticia recontra agradable porque como siempre te digo sos una mujer aparte de una profesional psicóloga una mujer a todo terreno porque de todos lados cuando te necesitamos estás ahí presente y siempre con la palabra justa en el momento indicado así que eso no es fácil de encontrar una persona con esas cualidades así que felicitarte de todo corazón así que bueno pedir a mis pares que podemos aprobar sobre tabla el beneplácito muy bien hay una noción de tratamiento sobre tabla por la aprobación de la misma voto afirmativo queda aprobado en forma unánime el tratamiento sobre tabla por la aprobación del beneplácito en reconocimiento a la doctora Arela Norma voto afirmativo queda aprobado entonces en forma unánime el reconocimiento muchas gracias por pasamos al punto 6 expediente 410 2022 nota la acción civil del club social deportivo rosario quienes solicitan se declara interés la cuarta copa deportivo rosario y la segunda municipal para realizarse en nuestra ciudad el mes de noviembre Leandro Analem Misiones 19 de octubre del 2022 anual del consejero de la ciudad de Leandro Analem al señor presidente Rubén Pineda dirigimos usted como comisión directiva de la acción civil club social deportivo y deportivo rosario en nuestra ciudad por fin de informarle que nos encontramos organizando nuestra cuarta copa deportivo rosario y la segunda municipal los días 19 20 y 21 de noviembre del corriente se disputarán partidos del polideportivo Ricardo Balvin como en la cancha Tungoy de manera simultánea en el cual participarán clubes tanto como fuera de la provincia sino alrededor de mil niños jóvenes de 15 de 5 a 16 años es por eso que como club solicitamos que nuestro torneo de fútbol infanto-juvenil sea considerado interés municipal para nuestra ciudad en el que la misma se realiza de manera tradicional año a año produciendo así movimiento turístico comercial y gastronómico en nuestra comunidad ya agradecemos todo el apoyo que nos brinde si nuestro patrullado nos quedamos a la esperada de una favorita la respuesta lo saludamos muy atentamente firma la presente solicitud mixta gómez secretaria de la asociación civil club social deportivo deportivo rosario muy bien la nota de los vecinos que dan secretaría y seguramente procederán desde asuntos sociales o algún concejal armar el proyecto si así lo amerita ¿sí? ¿qué es la secretaría entonces? asuntos de entrada punto 7 expediente 411 2022 proyecto de comunicación del bloque renovador del frente renovador como referente al espacio público de la plaza de la mujer con el fin de realizar un acto en concientización sobre el cáncer de mama de Andronalén jueves 20 de octubre del 2022 al señor presidente del consejo de la gente señor Rubén Ramón Pineda de nuestra mayor consideración ahora dirigimos a usted con su intermedio además miembro de la señora de la encuerpo el efecto de la ley siguiente proyecto de declaración y solicitar uso del espacio público en la plazoleta de la mujer de nuestra ciudad con motivo de la instalación de una obra de arte para la constitución sobre el cáncer de mama firma la presente elevación de la concejal de Silva el proyecto de comunicación en su artículo primero es solicitar el uso del espacio público para realizar un acto sobre la concitivación del cáncer de mama y la colocación de una obra de arte el día domingo 30 de octubre en la plazoleta de la mujer de nuestra ciudad en el horario 16 a 19 horas por ser el mes de octubre mes rosa artículo número 2 de forma firma el presente proyecto de comunicación la concejal de Silva concejal de Silva quiere aportar algo más sí como todos sabemos que el mes rosa muchas instituciones tanto privadas como públicas hicieron referencia a trabajar en este mes haciendo campañas de concientización y vemos es importante cerrar este mes dando la importancia que se le tiene que dar en esta en esta enfermedad que muchas de nuestras mujeres padecen padecieron y siguen y padecen hoy en día así que creo que es conveniente homenajear a esas mujeres que pusieron todos sus garras y siguen poniendo garras en esta enfermedad tan pero tan fea y la supieron muchas mujeres supieron llevarlas así que en homenaje a ellas es utilizar la plaza de la mujer instalando un monumento una obra de arte hecha por un reconocido artista de nuestra zona en homenaje a estas mujeres viendo esta importancia quisiera que mis pares me acompañen porque esto es realmente un evento hecho de corazón desde este honorable consejo del liberante concejal russac solicitó la palabra gracias señor presidente como escuchamos en comunicación creo que es una problemática nuestra familia también nos tocó ahora con la familia con ese problema reciente así que bueno tratamiento sobre tabla y que se apruebe en comunicación muy bien hay una moción de tratamiento sobre tabla entonces por la aprobación del mismo queda aprobado en forma unánime el tratamiento sobre tabla por la aprobación del mismo proyecto de comunicación voto afirmativo queda aprobado entonces en forma unánime muchas gracias pasamos al punto 8 expediente 412 2022 proyecto de comunicación de los concejales Andersen y Berner referente a la instalación y reparación de luminarias Leandro Alén 21 de octubre del 2022 el señor presidente del consejo de Leandro Alén el señor Rubén Pineda de nuestra mayor consideración lo abajo firmante Rory Alexi Ricardo Leandro Andersen el integrante del este nuevo consejo del liberante se dirigen a usted con el objeto de elevar el siguiente proyecto de comunicación proyecto de comunicación se articula primero solicitar al departamento municipal que realiza a través del área correspondiente en conjunto de la cooperativa de servicios públicos limitada en nuestra ciudad la reparación de luminarias ubicadas a lo largo de la ciclovía de nuestra ciudad que no se encuentran funcionando o se hallan en mal estado como en el presente proyecto el concejal Andersen y el concejal Méndez el concejal Andersen tiene la palabra gracias presidente tal como lo manifestábamos en la sesión anterior que tuvimos en el consejo hay una cuestión que genera mucha inseguridad hoy por hoy en la bicicenda de nuestra ciudad no solamente por la luminaria que no funciona sino otra que está caída otra que ha sido retirada más allá la importancia que tiene hoy a esta altura del año y cuando empieza la primavera el verano es muy utilizada en horas de la noche bueno a los fines de brindar seguridad decíamos que hay que estar acompañando al deporte la recreación y bueno me parece que el municipio a través de de sus organismos pertinentes y en conjunto con la cooperativa electricidad debe dar seguridad en esta zona colocando luminaria y bueno como decía recién lo manifestamos en la sesión pasada es una problemática actual que también requiere solución urgente con lo cual pido a mis pares tratamiento sobre tabla y su posterior aprobación gracias muy bien hay una moción de tratamiento sobre tabla por la aprobación del mismo voto afirmativo queda aprobado en forma unánime el tratamiento sobre tabla por la aprobación del proyecto de comunicación voto afirmativo también queda aprobado en forma unánime pasamos al punto 9 el expediente 413 de 2022 pretender la comunicación de los concejales andersen y metner referente al valor de promedio por calle de cordón cuneta empedrado y asfalto leando en las emisiones octubre del 2021 señor presidente del consejo liberante leando en el señor Rubén Pineda en nuestra mayor consideración pos abajo firmante Rory Lexi y metner Ricardo Leando Anderson delante de este nuevo consejo liberante se dirige en usted con respecto de elevar el siguiente proyecto de comunicación en el cual dice en su artículo primero solicitar al departamento municipal informe a este honorable cuerpo a través de la área correspondiente sobre los costos promedio por calle de cordón cuneta empedrado y asfalto solicita la palabra el concejal metner gracias señor presidente el objetivo de esta comunicación es saber el precio actual real como dice el proyecto la cuadra de empedrado cordón cuneta y de asfalto sabemos que la última licitación para la compra de cemento asfáltico fue declarada desierta se compró en forma directa también para agregar al proyecto si nos podían mencionar el precio que se pagó la tonelada de cemento asfáltico y esto nos servirá para trabajar en proyectos a futuro y también en el presupuesto para el 2023 si bien viene con una proyección la idea es tener más en claro todas estas cuestiones que son del lado de la punta gracias señor presidente esa comisión pasa comisión de 100 rendición de homenaje 24 de octubre día nacional de la de la astronomía como también un 25 de octubre de 1938 fallece la poetisa Alfonsina Stormi poeta poetisa argentina 26 de octubre de 2018 se aprobó en la cámara de diputados de nuestra provincia la ley de paridad de género igualdad de oportunidad para acceder a cargos electorales el 27 de octubre de 2010 fallece Néstor Kirchner el 27 de octubre día del patrimonio audiovisual 28 de octubre día mundial de judo como también el día del bibliotecario escolar el 30 de octubre de 1950 el consejo municipal es creado por resolución 1931 fundamentado en el decreto 17.138 barra 45 de la gobernación del territorio que establece la instalación de un consejo municipal en Leandro en la ley en reemplazo de la anterior comisión de comento también el 30 de octubre día de la educación física se recuerda que el 30 de octubre de 1939 fecha en que se creó el instituto nacional de educación física y se incorporó esta modalidad a los programas de educación a nivel nacional consejera le anderson gracias presidente 30 de octubre lo manifestamos hoy de 1983 el pueblo argentino vuelve a sufragar vuelve a votar vuelve la democracia en nuestro país luego de esos años oscuros la última dictadura militar ya de a partir del golpe del 76 y hasta y hasta antes bueno en ese sentido destacar agradecer al viejo Raúl que garantizó la democracia para los tiempos y acá estamos democracia con errores con aciertos pero ejerciendo la libertad pudiendo pudiendo opinar cada uno ocupando un lugar o el espacio que considera correcto pero siempre en el marco de las libertades individuales destacar también a quienes estuvieron presentes en esa gesta le tocó en su momento electos muchísimas personas detrás pero bueno yo quería destacar a Cacho Barrios de Rechea que fue electo gobernador en el 83 a nuestro vecino y amigo Neneche Casoni a mi viejo que le tocó ser electo intendente a don Carlos Dacher que hacíamos hoy primer presidente de este cuerpo en la recuperación de la democracia y al resto de los integrantes de este cuerpo en el año 1983 a Ballesteros Andrés a don Ramiro el Subaray a Jorge Cámpora a Roberto Conazú a Lombardo Jorge y a Fidela Rey Lépez ese es mi mi homenaje del día de la fecha a todas estas personas y muchísima gente más que tuvieron esa gesta lluviosa cuenta la historia de ese día del 30 de octubre de 1983 gracias presidente muy bien muchas gracias destacar ya está ahí pero lo del concejal Leandrino la fecha no es cierto que es el nosotros lo tenemos instituido como una fecha de reconocimiento y a las personas que ya han pasado por acá y como lo habían mencionado antes pasamos a dictámenes de comisión punto 1 dictamen 084 2021 la comisión de obras públicas el expediente 393 2021 proyecto ordenanza en bloque de ordenadores de hora referente a la instalación de carteles de calles con sus adjetivos nombres incendios de circulación en el barrio virgen del rosario al señor presidente del consejo don Rubén Ramón Pineda lo abajó firmante ante la comisión de obras públicas de este normal del cuerpo dictamina aprobar el proyecto de ordenanza presentado por el bloque ciudad emprendedora quienes propician la colocación de carteles señalizadores con nombre de calle de barrio virgen de rosario de nuestra ciudad nos represente el concejal rusak y el concejal ver por la aprobación de la misma voto afirmativo queda aprobado en forma unánime dictamen es punto 2 dictamen 085 2021 la comisión de obras públicas el expediente 269 de 2022 proyecto de mensura con fraccionamiento presentado por el departamento municipal a nombre de Buñorno Graciel al señor presidente del consejo previante don Rubén Ramón Pineda la comisión de obras públicas de este honorario del cuerpo ha resuelto elevar al departamento municipal la mensura particular con fraccionamiento del lote del expediente 982 2022 de propiedad de Buñorno Graciela del lote agrícola sección 2 lote 5b parcela 251b correspondiente al expediente 0982 2022 a partir del estudio mencionado proyecto de mensura en cuenta las inscripciones especiales en su momento que hubiera recibido la misma cuenta con dos situaciones que se considera necesario mencionar a tener presente la ordenanza 011 2022 del expediente número 134 2019 en donde determina que el artículo primero derogar en todo su término la ordenanza 051 2016 el artículo segundo derogar en todo su término el inciso E del artículo 26 de la ordenanza 047 del año 91 además en caso de continuar con fraccionamiento de lotes ya determinados se sugiere tener en cuenta la proyección de apertura de calle asegurando la continuación de la ultramo vial que vincula la manzana de calle sin nombre de tierra hacia la exruta provincial 225 de tierra sobrepasando los lotes 5B1 lotes 5B2 lotes 5B3 espacio verde lotes 5B4 garantizando de esta forma una mejor conexión de trazado urbano existente y beneficiando la provisión de servicios públicos cabe destacar que el trazo no sería necesario en caso de que el mismo no posea lotes con superficie ya determinado como es el lote 5B2 hoy destinado a la cela se sugiere que sean contempladas dentro de esta superficie ya determinada en la calle lateral que posibilite la mejor vinculación y acceso al nuevo núcleo y también los lindantes al fraccionamiento teniendo en cuenta que la cercanía con la trama urbana existente también debe tener en cuenta que a la hora de evaluar la aprobación del mencionado expediente y según también estableció un reglamento de mensura vigente en donde se determina que quedará a criterio de la municipalidad la modificación y las retificaciones bueno el presente dictamen el concejal Roussac y el concejal Mertel muy bien por la aprobación del mismo voto afirmativo queda aprobado en forma unánime entonces devolver el expediente dictamen punto 3 dictamen 03 2021 la comisión de hacienda presupuesto y legislación y la de obras públicas del expediente 3 90 2022 proyecto de granza del departamento municipal referente al cuadro tarifario para la venta de estancia comercial publicidad y entrada al predio de la fiesta navidad edición 2022 al señor presidente del consejo jurante don Ramón Pineda lo afirmante de la comisión de hacienda presupuesto y legislación y la de obras públicas este honorable cuerpo en el cual dictamina aprobar el proyecto de gananza presentado por el departamento municipal y establece el cuadro tarifario de la fiesta provincial de navidad del litoral instalación de ahorro de la ciudad y el uso del espacio público en el desarrollo de la misma por la aprobación de la misma voto afirmativo queda aprobado en forma unánime siendo las 9 horas 5 minutos del lunes 24 de octubre del 2022 sin haber más temas por tratar se da por finalizada la sesión ordinaria número 28 de este año 2022 muchas gracias